El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Entónima al Señor un canto nuevo En la asamblea litúrgica alabelo En su creador y rey En el Señor alegrece Israel su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre que haya danzas Alábenlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo